Me lo llevo. Afirmativo, contrato de recompensa. Contrato de recompensa, marcado, recibido. Un soldado enemigo acercándose. Marqué un objetivo. Me atacan. ¡Oh! ¡Qué va a bajar! ¡Qué va a bajar! ¡Qué va a se morir! ¡Oh, güey! ¡Vamos a caer! ¡No! ¡No! ¡Qué va a completar la misión! ¡U, A, B! ¡Enemigo arriba! ¡No!